Música Yo por lo menos tengo hace un mes el mismo precio de la carne, ¿no es cierto? Siempre nosotros estamos en un precio acorde a que la gente le alcance, ¿no es cierto? Se está anunciando un aumento del 10% otra vez, muy cara está la carne No, hasta el momento no se especula nada, no subió de la última vez que subió la carne, no subió más ¿Cuándo fue la última vez? Hace dos meses Hay posibilidades pero todavía está en precio hace dos meses y medio, tres de tal Algo aumentó y los sueldos nos ayudan, hay que entenderle a la gente también ¿Aumentó el precio de la carne o se mantiene? Es que se mantiene, me parece Estoy por averiguar ahora, estoy por averiguar porque hace rato que no como carne No se mantiene Hasta ahora se mantiene el precio accesible para todos los clientes y hasta ahora es un precio bastante bajo Para mí se mantienen los precios iguales ¿Cuál sería el motivo central del aumento? Y que no hay hacienda, no hay animales para faenar, entonces ese es el motivo, que va a seguir aumentando ¿Cuándo fue el último aumento de la carne? Dos meses más o menos, dos meses más o menos hace que aumentó El último aumento más o menos fue hace 30 días atrás, en los cuales fue 30 centavos, en los cuales volvimos otra vez al mismo precio de antes ¿La gente se queja de los precios o está conforme? No, no, se queja, se queja, si se queja Hasta ahora no, lo único, el pollo subió pero bajó otra vez, eso no Y algunos protestan, pero siempre hay algunos que protestan Impresionante, todo busca en corte, la gente camina, busca precios, pero estamos todos los mismos ¿Te acuerdas cuando fue el último aumento de la carne? No, no recuerdo, no, no recuerdo ¿Te acuerdas cuando fue el último aumento que se produjo? Hace como dos meses por ahí diciendo, acá por lo menos Y diciembre más o menos, después se mantuvo estable el precio Yo consumo más la carne de pollo, que está mucho más económica Semanalmente, cuatro o cinco veces vengo aquí a... El aumento va a doler si se realiza... Sí, se va a sentir mucho ¿Pero hasta ahora está conforme con los precios entonces? Sí, sí, se come menos ¿Consume mucha carne? No, últimamente no porque... Somos jubilados A.V. 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 B. A.V. A.V. B. A.V.